Rafa Geek 2013 bienvenidos bueno lo primero que necesitaremos será un televisor así como este lcd o led o plasma no importa pero lo importante es que tenga puerto hdmi como este que estamos viendo acá un computador que posea puerto hdmi aquí vemos el puerto hdmi un cable hdmi macho como este para que lo vean en más detalle lo primero que vamos a hacer va a ser tomar el cable y conectar cada extremo a cada uno de los puertos uno al puerto del televisor y el otro extremo al puerto del computador prendemos el computador y el televisor y luego al televisor le cambiamos la entrada a hdmi y como vemos ya aparece un escritorio como el que tenemos en nuestro computador bueno ahora vamos a abrir una pestaña en el computador como ven pues aparece la ventana pero solo en el computador en el televisor no aparece nada entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser volverla un poquito más pequeña y la corremos un poquito hacia el lado y como ven pues aparece la mitad de la pantalla en la otra pantalla si me entienden la mitad de la ventana en la otra pantalla si lo vemos vuelve a aparecer acá en esta pantalla del computador si la corremos toda pues aparece totalmente en la otra pantalla que es la del computador la del televisor digo bueno otra cosa importante es que acá en el símbolo de sonido en el icono de sonido le damos click y luego le damos click en sound settings y aquí en sound settings nos aparece dos opciones hdmi y speakers van a poner un speaker y suena el computador acá le pueden poner un hdmi y suena el televisor como pueden ver bueno amigos si les gustó el vídeo denle me gusta comentenlo y compártanlo con sus amigos en sus redes sociales o donde quieran si quieren recibir más vídeos suscríbanse a mi canal y si quieren ver más vídeos ahora mismo visiten mi canal muchas gracias por su atención yo soy rafa geck 2013 y espero tengan un buen día chau y y y y y